Seguimos viajes en el tren rumbo a Long Beach, aquí estamos en la estación Comptor Parece que fuera todo barrios de gente negra Y se ve como que es una zona que no es muy segura tampoco porque Está lleno de rejas en las casas y seguramente no No debe ser una zona segura De todas formas no deja de ser pintoresca como la gran mayoría de los lugares acá en Estados Unidos Pero por más pintoresca que sea hay zonas seguras y hay zonas inseguras como en todos lados Y la zona donde vive la gente negra acá no tiene muy buena fama Ahí están casi todas las casas con rejas en las ventanas y hasta incluso en las puertas Eso indica de que por algo están las rejas ¡Séguimo! ¡Gracias! ¡Mi casa, amigos! ¡No, forgot! ¡No! ¡No, las caras de la calle! ¡No! 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 a diferencia de Uruguay, aquí si se puede trabajar puede haber lugares hasta incluso casas debajo de las torres de electricidad en Uruguay eso no está permitido de ninguna manera pero casi no 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 y 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 a este desagüe aquí le llaman river le llaman río pero de río no tiene nada es simplemente un desagüe de la ciudad para canalizar el agua justamente desde la ciudad cuando llueve rumbo al océano pacífico y a esto le llaman río acá pero de río no tiene absolutamente nada y 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